Cuenca está a horas de batir el récord de sequía hidrológica de 118 días que sucedió en 2023. Los ríos lucen así. Prácticamente la ausencia de agua es evidente. El Tomebamba, por ejemplo, lo que antes parecía imposible de poder cruzar, hoy es un hecho. Fácilmente uno puede caminar por el afluente. Situación que preocupa porque la capital Azuaya podría enfrentar racionamientos de agua. De hecho, algunas zonas rurales ya lo están viviendo. Las lluvias registradas en los últimos días no han sido suficientes para recuperar el caudal de los afluentes. Según la empresa de etapa, la situación de los ríos de Cuenca es preocupante. Este jueves 7 de noviembre, el río Tomebamba se encuentra con 1.42 metros cúbicos por segundo. El Yanungay con 1.55 metros cúbicos por segundo. Mientras que el Tarqui con 0.92 metros cúbicos por segundo y el Machangara con 1.40 metros cúbicos por segundo. Estos ríos abastecen al complejo hidroeléctrico Paute, el segundo más grande de Ecuador, cuya producción energética también es preocupante. Jonathan Cuenca, de Arama Noticias.